De los reportajes míos, porque los hago muy desesperados por el medio de la función. Estamos en plena segunda función. Bueno, ustedes saben, ¿no? Además, no sé, loco, porque yo vengo un día terrible. En la primera función, segunda fila, casi en el centro, solo se destaca un rubio. Una cosa así, un atleta, ¿no? Un hombre del deporte, una cosa presiosa. Que se puso loco. Empezó bajito, después empezó a levantar la voz y dice Esto vale la pena, cuando me vio, ¿no? Esto sí que vale, ¿no? La chicholina, dijo. Creo que tiene la absoluta razón. Porque yo no soy competitivo, ustedes lo saben. Ando tranquilo por la vida con lo mío, con toda sencillez, no tengo por qué, ¿no? Pero si yo quisiera competir con la chicholina, pero, miren, yo les digo. No, bueno, no. No, no quiero hacer exhibición, no voy a mostrar nada, ¿no? Pero más de uno se volvería loco. Bueno, no quiero robarles tiempo. Acuérdense, hoy, no sé, a la trasnoche, si llegan, llegan, ¿eh? Todavía algún lugar queda. Aprovechen, porque el 8 de septiembre nosotros hacemos los petates y salimos en gira, ¿no? Salgo en gira con, bueno, la gente que me acompaña, ¿no? Entonces, salvo que quieran viajar a Mendoza, Córdoba, a esos lugares, o en verano irse a Carlos Paz, pero igual, esto lo pierden, ¿eh? Que perdió, perdió, punto y coma, el que no viene es en broma. No, hoy vengo, no sé, excitado estoy. Se me nota en el ritmo, ¿verdad que estoy excitado? No, por el invitado, el invitado es un bombón, una cosa muy buena. No, va, no lo voy a estar anunciando, lo van a ver ustedes mejor. El señor Pancho Ibañez. El señor Pancho Ibañez. Peliculita, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Así que te hablamos, maravilla? Maravilla. Hacés bien, contarlo, porque hay detractores, en todas partes. Pero no hay que acercarnos. A vos te habrá pasado, ¿viste? Yo he escuchado, habrá hablado peste de vos, y son gente... No importa, no importa. No, no tiene importancia, porque hay gente que también ha hablado bien de vos. También. Yo te lo digo para que estés tranquilo y sepas que hay mucha gente hermosa. Estoy tranquilo, estoy más allá de eso. ¿Más allá? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sabes? No tomás tiempo, por Dios. Estás temaz acá ahora. Bueno, no. ¿Sos de más allá, vos? ¿Cómo de más allá? ¿De estar más allá de las cosas? Sí, porque es un ejercicio diario, eso te diría, ¿no? El distanciarse de las pequeñas cositas, del que dirán, del que... No sé. Además, con los años uno se va... Bueno, se va pensando en sus... Claro, vos sos muy joven. Bueno, sí, pero has acumulado experiencias. No, 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 no tan joven. Te cuento algo. Parezco menos, parezco más joven de lo que soy. Dice, dice, no sé. Sí. Contame. Tú, Lu. Perdón, te estoy tuteando y no nos conocimos, pero a veces hay cierta afinidad que uno... Yo te diría, pasamos despacio. Pasamos despacio. ¿No? Este... Si ponemos el usted, a lo mejor... No, no, no. No, 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 no. ¿No? ¿No? O sea, es que estoy totalmente de acuerdo. Dice que uno pone... Yo el usted lo reservo para gente con la cual no quiero tener trato, más bien, usted quedese ahí... Ah, no, no, con ese sentido yo no te lo decía. No, 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 no. No, 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 pero yo te lo decía. No, está bien. No, yo... Yo te lo decía, viste que si uno... La estrella con la que sueña, uno la pone lejana en el firmamento, uno sueña más, ¿no? Es verdad, es una buena imagen. A mí me pasa. Sí. Entonces, lo que más deseo a veces lo demoro. Pero aquí hay una estrella. ¿Sos vos? No, vos que estás. No, por favor. Que sos un lucero, sos vos. Bueno, te confieso que tu look... Sí. No, ah, me paspo yo, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo por qué? Vos lo tenés que saber, sos vos el que tenés ese look. Vos sabrás por qué lo tenés. No, pero vos te referís al cuidado en el vestir o qué. Ah, sabía. No, pero eso es algo que mucha gente te dice. Yo tengo normas. ¿Sí? No sé si son normas, pero qué sé yo. Creo que... Así como digo que todo tiene que ver con todo. Sí. Entonces, qué sé yo, el vestirse es una forma de comunicarse, es una forma de estar mandando un mensaje. Sí, desvestirse también. ¿También? Se puede comunicar. No sé que en una época yo pensé en poner en el programa al final, por ejemplo, ¿viste que siempre dice el señor fulano tal se viste en tal parte? Sí, sí. Yo iba a poner el señor Panchivaña se viste y se desviste también. Sí. ¡Ay, jacob! Sí. Es gracioso, pero en serio eso, ¿no? Se me ocurrió otra que era el señor Panchivaña se viste y se desviste solo, por ejemplo. Solo. No una casa que te da la... Pero son cosas que ya pasan. ¿Pero por qué solo? ¿Por qué esas? ¿A qué tenés? Es una figura. ¿Te pasa? ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién qué? ¿Eso tiene que ver con las normas esas que tenés? ¿Qué normas? Dijiste, ¿las normas del vestir? ¿Qué son? ¿Normas que...? No, no, reglas me refiero. ¿No? ¿Qué normas que...? No es una persona, no es una norma... ¿Tenés reglas? Claro, todo el mundo tiene. ¿Pero cómo no? No, una persona que no actúa a un modo, una persona que no tiene un rumbo, que no sabe de dónde va, al final termina en cualquier lado. No, no, a eso me refiero. ¿Y las reglas te solucionó esto? No está... Yo creo que es algo a lo cual hay que... ¿Vos sabés que tengo la fantasía que no sos como sos? Y decís... ¡Ay, qué linda frase, ¿no? Y haces bien. No, sos como sos. Mirá, una de las razones por las cuales yo acepto muy de vez en cuando este tipo de reportajes con figuras de la televisión... Ah, es... Es... ¿Cómo se que me sentís? No, no, acá las figuras son buenas. No, en serio, no, no. No me digas qué. ¿Qué? No, alguien me tiró ceniza, perdóname. ¿Qué? Te decía que una de las razones por las cuales acepto es porque el programa de uno normalmente es demasiado unipersonal. Uno está frente a la cámara, habla, habla frente a la cámara, se comunica con millones de personas eventualmente, pero falta ese calor humano, ese contacto directo. Que nosotros podemos... El que hace, claro, que es el que hace que uno se desnude, el que hace que uno transmita un montón de cosas y que además sirve para que mucha gente se dé cuenta que hay otro Pancho Ibáñez, que es distinto, por ejemplo. Hay de uno distinto, ¿no? Que no es lo que creen. Y a mí eso me hace bien. Pancho, ¿cuándo debutó? Y vamos a ver... De usted, le dije. Bueno, no, no. Te dije de usted. Pero por jorobar, ya sé. ¿Cuándo debutaste? Déjame hacer... Fue en Canal 9. ¿Ah, sí? Canal 9. ¿Era un jovencito? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Pero fue en el año 63, una cosa así. ¿En el 63? ¿Con quién? Sí. No me digas solo ahora. Con un montón. No, no. Con un montón. Oye, me estaban... Todos los galanes... No, hombre, dame nombres. Sí, ¿quién, qué, 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 qué? Y nombres... No, pero a veces se ofenden, porque he dado... O sea, hay gente que no quiere hablar acá. No, sobre todo de mujeres. De mujeres que trabajaban en esa obra. Me estoy refiriendo a mi debut televisivo. Debut en una... Curiosamente en una... ¿Pero por qué? ¿Qué debut podría ser? Y ahí se refirió a ese debut televisivo. ¿Por qué aclarás? No, creí que te referías al Deporte y el Hombre en este canal o cosas por el estilo. No, me refiero a un debut televisivo televisivo. Ah, zafá. Vos con el Deporte y el Hombre zafá siempre, ¿no? Porque es lo más reciente, pero... Perdónenme. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo habla? ¿Cómo hablo? Por la boca. Con todo el mundo, normal. Sí, claro. Sí. Sería curioso que hablaran sin la voz, por otro lado. Claro, y los ventrílocos, ¿cómo hablan? Y por la boca hablan los ventrílocos. No, pero hablan... Bueno, no, quiero subrayar esto porque realmente uno a veces ve así en televisión cada cosa que no saben hablar, ¿no? Y él le hace una cosa abierta, una enciclopedia abierta. Bueno, está bien, pero querías hacerme preguntas interesantes, ¿no? No hablemos de estas cositas así. Bueno, contame un poco de vos, del Deporte. ¿Del Deporte? Vos haces Deporte, ¿no? Ah, o Deporte. ¿Me dejás tocar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? Las piernas quizás sean lo más fuerte que uno tiene. Te pones duro, ¿no? No, no, no. Están duras. ¿Qué te reyes? Están corriendo. No, me río porque me hace gracia lo de que me pongo duro. No me pongo duro. Están duras porque... ¿Te causa gracia algo? ¿Te da risa duro? ¿Qué es? ¿Qué es que me da risa? Es un atentado la risa para la dureza. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que quería tocar. La gente cree que yo soy un tipo duro, serio, formalísimo. O sea, ¿y qué está en la imagen? Claro. Entonces digo, no, si no es así. Hay otro pan, yo te... Como te dije al principio, yo vi que te gustó porque descubriste que había otro personaje detrás. Claro, nada, maravilloso. Pero el otro personaje ese... No es... Es... Piensa igual. No es duro. Tiene las mismas convicciones, las mismas reglas, como dijimos antes. Otro. Pero es mucho más divertido, es un tipo mucho más... Amigo del diálogo, de la jarana, en fin, es otra cosa. ¿Sí? ¿Y dónde lo tenés? ¿El otro? Sí. ¿Dónde anda el otro este? Anda adentro. Se te ve así. Anda adentro, sale en cualquier momento, no te preocupes. Hay que ayudarlo. Sale en cualquier momento. Habla... Es un libro hablando. ¿No se sube? Pero volviendo... ¿Vos sabés que a mí me gusta dormirme leyendo? Sí. A mí últimamente me quedo dormido leyendo, sí. ¿Sí? Me quedo dormido y soy libre. Porque ya no entiendo, vuelva atrás. Con un libro como vos es imposible dormir. Mira, contame de tu vida. No me habían dicho una cosa semejante. ¿No te lo habían dicho? No. Contame de tu vida, viajá, ¿qué haces? Me encanta viajar, creo que viajar es una de las cosas más lindas que se puede hacer. Claro, con el deporte viajás mucho. Sí, y he vivido, además, mucho tiempo. ¿A dónde? Bueno, viví mucho tiempo en Holanda, por ejemplo. En Holanda viví cinco años. Fueron cinco años, yo creo que me marcaron. ¿Sí? Sí. ¿Te crees huellas de eso? Sí, sí. Tengo huellas. No, no, no huellas visibles. No señas particulares visibles. No, claro. Es que andabas, ¿en suecos ahí en Holanda? Porque hay mucha libertad. Sí, bueno, eso, exactamente. Eso es lo que yo rescataría de Holanda. De Holanda. La tolerancia. ¿Pudiste abandonar el personaje del duro, el serio ese? En realidad nunca lo abandoné. En ese momento estaba en Holanda, trabajaba en la radio y en la televisión en Holanda. Enseñaba español a los holandeses por televisión. Ah, ¿sí? A los hombres. Y aprendí fundamentalmente la tolerancia. Es decir, que no somos todos iguales. No somos todos iguales. Y no hay por qué ofenderse por eso. Es decir, el diálogo se puede mantener. No hay por qué crear esas barreras. No, además... Eso es algo que Holanda me enseñó. Además, este... Bienvenida a diferencia, ¿no? Claro que sí. Claro. Claro que sí. Y ahí que la pasabas bomba. Muy bien, muy bien. ¿Qué andabas? Te digo, eso de los secos ya sé que es una imagen. Pero quiero decir, eso tiene que ver con la soltura. Sí. ¿Dónde, dónde... ¿Conociste los molinos? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste dentro de algún molino? Por eso son detalles pictóricos. Lo más importante para mí, ya te digo, es la tolerancia. O sea, es que Erasmo de Rotterdam... Sí. ...es un símbolo. Es un hombre que hizo de la tolerancia la razón de su vida. Claro. Y bueno, y eso es lo que a mí me ha quedado. Yo que soy intolerante, te lo aclaro. ¿Sí? Así, de primer impulso intolerante. ¿Pegás, pegás, por ejemplo? No, 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 no. Eso, si algo he dicho por televisión es justamente que odio la violencia, que odio los deportes violentos. Bueno, pero mucha gente en televisión dice una cosa y en la vida hace otra. No me digas. Creo que hay que hacer lo que uno dice porque si no al final uno termina diciendo lo que hace y es muy peligroso. Claro. Bueno, y el otro, que cuando vos decís que aparece ese otro Pancho, que sacás el otro, ¿qué es lo que sacás? Otra forma de ser, ¿cómo que es lo que saco? No sé, no sacás nada. Yo creo que soy bastante claro. Creo que soy bastante claro. ¿Qué? 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 ¿No sacás nada? ¿En serio? Estoy sacando continuamente, continuamente estoy sacando. En reuniones, con la gente, en cualquier momento, en público, en privado. Sale continuamente. No, perdóname. No te... Perdóname. ¿Qué pasa? Está muy perfumado, es una maravilla. Ustedes, lástima, ¿va a asistir la televisión que lleve los aromas algún día? Ojalá. Y los señores, como Pancho, van a entrar más en los de los hogares. Ustedes, no solo en el Libby, lo van a tener en el dormitorio también, porque tiene un perfume que marea. Y digo, ¿qué usás? ¿Qué estás usando? Ah, no sé, marca vas a dar. ¿Qué usás? No es de acá. Nobile se llama, Nobile. Es de una marca conocida, no la voy a nombrar, pero creo que no hay por aquí. Ah, sí, es una maravilla. Pero está claro que soy muy infiel, ¿eh? Soy muy infiel. Así que no. ¿Qué? ¿Cambiás de uno a otro? ¿De uno a otro qué? No sé, vos dirás. Sí, por eso, hoy es un perfume, mañana es otro. No soy de esa gente que dice, yo siempre usé el número tanto, qué sé yo. Claro. Y se lo compran siempre y no sé. No, a mí me gusta cambiar. Claro, bueno, ¿y qué deporte te gusta más, Pancho? Bueno, ya te lo dije, por aquello de las patas duras, correr. ¿A quién? Y correr, eventualmente el que esté delante, que por ahí te pasó, qué sé yo. ¿Querés que te ayude? Pero bienvenido sea, estás en tu casa. Bueno, yo corro adelante. ¿Serías capaz? A mí me gustaría endurecer las piernas. ¡Ay, qué agrandada! No, 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 te lo digo por mucha gente. ¿Sería capaz qué? ¿De correr adelante tuyo o sí? ¿Y vos sos capaz de alcanzarme? No, no, no sé, no sé en qué estado estás. No sé en qué estado estás, yo te digo que... Yo estoy perfecto. ...que mucha gente... Sí, no, se te ve bien, pero quiero decir que mucha gente que está bien, así, a primera vista, parece, no tiene capacidad aeróbica. Sale, da, corre un colectivo y deja los bofes afuera, qué sé yo. Y hay gente que quiere correr tres kilómetros, es un cuento de risa. Sin embargo, no es así, hay que empezar de a poco. Sí, seguro, no, hay que cuidar los desgarros. Sí, es verdad. No, yo una vez me desgarré, fue terrible, no sé. ¿La pierna? ¿Eh? ¿La pierna? La pierna también, sí. No, no, no. Vos, si, suponte que lo hacemos, ¿no? Sí. En Palermo, no sé, nos vamos a La Pampa, algún lado. Vamos a La Pampa, Palermo, está bien. No, pero Palermo, qué sé yo, hay mucho smog todavía en Palermo. Este, si vos me alcanzás, me llegás a alcanzar, ¿que sacás al otro? Hugo, perdón, desde hoy estoy notando... Pero, no, ustedes son dos, ¿cómo es esto? No, no somos, pero... Bueno, vos le hablás, lo acariciás, le tenés un diálogo con él, con el otro. Pero sería una especie de amor propio eso, una cosa así. ¿Vos? No, no, no. No me digas... No, no, no.